Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy TheKingOfLCV y esto es Ghost Recon Breakpoint y vamos a continuar con las misiones del evento de Operación Cielo Ambar seguimos con las misioncicas, tenemos que reunirnos ahora en el Viva del Valle Small y que nos cuente nuestro amiguete Lesion que es lo siguiente que hay que hacer, así que bueno, podemos coger el helicópterete y nos acercamos que está ahí mismito estamos justito al lado de una zona con gas vale, vamos a parar aquí mismito lesion aquí no man, cambio Finley era colega del doctor Valar, está trabajando bajo coacción en la ruina Ambar intentó escapar con su trabajo en un avión y no hemos vuelto a tener noticias de él encuentra a Finley y llévalo con el doctor Valar al punto de extracción su trabajo es esencial para encontrar el antídoto está retenido en el aeródromo de la bahía del ballenero solo se puede acceder al edificio desde el aire recibido, corto consultamos la información imagen del único punto de acceso al edificio por unas escaleras desde la azotea parece vale, hay que ir por arriba si o si vale, Finley está permanece bajo custodia es un edificio completamente hermético solo se puede acceder desde la azotea mediante un paracaídas o un helicóptero vale, tenemos helicóptero solamente nos falta llegar vale, visto pues nos vamos vale, vamos a echar un vistazo a ver por donde cae del mapa está ahí, vale está ahí cerquita a ver, el punto sí, sería justo ahí donde lo marca que otras veces pone como la zona pero búscate la vida esta vez sí que lo indica bien vale, hay que ir a a la azotea hombre, si aterrizamos en la azotea y salimos otra vez por la azotea pues va genial la cosa lo malo es que nos nos tiene sospechoso claro, claro ¿cómo no va a ser sospechoso? ¿se va a estirar el helicóptero? bueno, cuidado, cuidado cuidado, cuidado vale vale desactivamos esto vamos a ver algo pasa, sí vale es una pérdida de tiempo se acabó vale vale, está aquí el tío hostia, ¿qué ha pasado uno? no me ha visto vale aquí hay uno vale voy a sacarlo de aquí doctor Finley trabajo con el doctor Bala vale confío en usted pero debo insistir en que usemos mi avión sería demasiado arriesgado escondí mi trabajo en su interior vale, hay que bajar al ordenador no puedo dejarlo atrás por favor entonces no queda otra vamos vale, chaval momento que hay que hackear el ordenador no es tuyo, ¿no? a ver hay que bajar una planta vale está aquí venga tiritiritiritiriti a ver hackeamos ahora sí vamos bien vale ah, van a una helicóptero chicos sígueme porque si vamos en el helicóptero podemos llegar al avión sin ningún problema pues os espero quieto no se mueve nada nada que... quieto nunca hay nada había algo por ahí que me veía que no sé lo que era pero bueno uh, empezó a llover vale vamos a tomar un filtro así como en plan rápido vale todo bien conducir tenemos que ir ahora al avión que se ha quedado abajo desgraciado no, no, no vamos bien vamos bien doctor 7 doctor 7 han oído un ruido no os pongáis nerviosos no os pongáis nerviosos no os pongáis nerviosos ya ya vale vamos bien calla loco que nos piramos a este paso conducir ha subido el colega bueno nos piramos esperemos que sí vámonos damos por hecho que ha subido necesitas compañía es un agente nervioso novichok diez veces más letal que el vx ravens rock lo introdujo en auroa el gas no se disipa rápidamente sino que permanece fisiológico son espeluznantes espasmos musculares violentos un dolor inconmensurable y una presión en los pulmones que impide respirar y que acaba provocando la muerte el equipamiento de la OTAN no puede detectarlo así que Sentinel pretende venderlo de forma masiva como un producto vale, vale, vale el doctor Valar encontrará el antídoto lo sé hay que hacer un aterrizaje oh, ahí no mira, mira, mira morimos vale, pues estamos aquí y solamente nos falta irnos con el helicóptero con el avión y aterrizar bien el avión en la zona vamos doctor Cete sube vamos cuidado vale vale una cosa hecha ahora lo mas difícil es aterrizar el avión aunque puede estar es un agente nervioso novichok 10 veces más letal que el VX Ravens Rock lo introdujo en Auroa el gas no se disipa rápidamente sino que permanece varios días en el aire los efectos fisiológicos son espeluznantes espasmos musculares violentos un dolor inconmensurable y una presión en los pulmones que impide respirar y que acaba provocando la muerte el equipamiento de la OTAN no puede detectarlo así que Sentinel pretende venderlo de forma masiva como un producto vale, ahí está la pista hay que pillar bien parece tontería pero como no atericemos bien la cagamos y la verdad es que se dirige fatal el avión os parecerá tontería pero se dirige bueno, ya me diría nada vamos a otra vuelta porque si como no lo hagamos bien estrellamos el avión y no sirve para nada es que es más que como cabecear el desgraciado se dirige fatal ya os digo por eso hay que tener paciencia para aterrizarle porque si no el señorito quiere su avioncito como nuevo así que la mejor manera es otra vez estoy lejos y tengo que alejar más todavía porque tengo que que vigilar bien la pista si sabéis aterrizarle mejor pues oye cualquier sugerencia es buena encima lo malo es que nos estamos arriesgando a que haya algún antiaéreo por la zona a ver a ver la pista vale parece que la vamos enfilando es que se con ese fatal vamos vamos a ver si esta le podemos vamos vamos para uff por fin vale vale ahora que a donde hay que llevarle comprueba que el cargamiento del avión vale vale a ver comprobamos como se comprueba comprobar joder han rastreado el avión sabía que estaba siendo demasiado fácil destruye los helicópteros la madre que los echó pensamos que habíamos terminado pero la madre no, no, no abandonamos la zona vamos, que no damos ni uno vale, mejor así, está claro vale, hombre regras para cargar vale, uno menos uf, claro corre, corre, corre vamos, cura, cura, cura vale, mira, pero esto es un vergel ah, vale, ya veo el francotirador vale, otro helicóptero por ahí curad, curad, curad vamos, curate pero bueno, esto que es impresionante venga, hemos echado los preparativos vamos a ver qué es lo que hay en el avión comprobamos joder, han rastreado el avión sabía que estaba siendo demasiado fácil vale, van a venir helicópteros al farc no, 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 no no, no no, 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 no Vamos, helicópteros. Vamos, helicópteros. Vamos, helicópteros. Vamos, helicópteros. Vale, cuidadito. Cuidado, cuidadito. Cuidado, cuidad. Cuidado, cuidad. nada a ti vale cuidadito cuidadito si, si, si madre mía nos curamos estamos fastidiados cuidado vale, nos quedamos sin balas ¡Vamos, enemiga! ¡Ehh! ¡Fastastante avistado! ¡Fastastante identificado! ¡Uno, solo uno! ¡Fue batido! ¡Eutralizado! ¡Y un enemiga! ¡Vamos! 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 ¡Deparad! ¡Deparad! ¡Fastante avistado! ¡Vale! ¡Dos menos! ¡Dos menos! ¡Lo tenemos! ¡Eso, eso! ¡No! ¡No, no, no! ¡Creo que la lia un poco! A ver si no nos matan Por la tontería ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Conseguido! ¡Madre mía! ¡Qué locurote! impresionante fijaos la que hemos ya aquí ahora no es fácil, no ha sido nada fácil pero bueno, lo hemos conseguido menos mal que hemos utilizado la habilidad esta del dron al que hackeamos el dron Azrael y los hemos fundido por ello pero madre mía fijaos la de la de metrales que hemos pillado y claro, quitándole los silenciadores también a nuestras armas si no, porque con el silenciador hace mucho menos daño vamos a pillar toda la metral que tienen aquí esta gente fijaos que de armas y equipamiento del bueno píllatelo vale impresionante a eso si hemos gastado de munición que vamos de todo hemos gastado de todo se puede decir no sé si podemos recoger en alguna ocasión pensaba que se podía recoger aquí el C4 pero parece ser que no sí, este sí vale misión completada bueno, completada hemos matado a todos menos mal que he tenido que volver a hacerlo porque he tenido un fallo en pantallas azul como ya veis y se me ha ido al carajo así que tenemos que hablar con el doctor flan flan que dónde se ha ido el tío ahora bueno vamos para allá a ciento y pico metros se ha escondido bien se ha escondido bien de la zona vale me he tenido que equipar con un buen armamento ametralladoras y demás porque si no esto era imposible pero por fin hablamos con él para completar la misión bien misión cumplida por fin perfecto estamos a puntito de terminar ya con todas las misiones de la operación cielo ámbar no nos quedarán muchas yo creo que nos queda una vamos a ver las recompensas y cobramos ya dos perfecto pues las que nos quedaban el aspecto de teacher o thatcher y la K1A perfecto ya tenemos todo y esto lo tenemos también escopeta de cañón perfecto ya hemos limpiado toda la zona y creo que la misión también la habremos terminado no sé puede ser que sí nomad aquí lesión Rainbow Six te da las gracias por todo lo que has hecho oh sí 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 el doctor Valar pronto tendrá el antídoto las plantas de producción de ruina ámbar han sido destruidas además hemos confiscado los envíos y detenido a compradores de todo el mundo ha salvado millones de vidas he tenido mucha ayuda con un poco de suerte Sentinel no volverá a intentar nada estando tú ahí creo que eso no será ningún problema si es que saben lo que les conviene recibido corto bueno genial pues hemos completado todas las misiones la verdad es que esta última ha sido muy complicada con los Wolves viniendo para acá los helicópteros y demás pero lo hemos conseguido con la ayuda del equipo de Rainbow Six ha sido posible pues nada chicos lo he dicho hemos terminado las misiones del evento de Operación Cielo Ámbar ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones saludo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima la próxima Gracias.